Hay infracción, me gusta este globo en el segundo tiempo, tiene más actitud, tiene más ganas y siguen las mismas errores de River que en el primeros 45. Vamos globo que podés, solo, solo tenés que demostrarlo. ¿Quién le pega, Fernando Martín? A ver, déjeme ver, está... Gamarra, por decir, para un zurdo. Gamarra y está Iritier. Iritier. Si es un zurdo es Gamarra, si es un derecho, Iritier. Pero para mí va Gamarra. Si es un tiempo de juego, ¿cuánto le digo? Seis. Si le digo que... Vanay lo puede poner en punta para gritarlo, le va a pegar Iritier. Me paro, me paro, me paro, minuto seis. A lo mejor en el minuto siete te rompemos el Iden. Bien al centro, bien al centro Mancinelli. Lo grito, lo grito, lo grito, palo que se salvaron. ¡Ah, no! El gol que pierde de Huracán es increíble. El que pierde Barrales, te trajeron para eso, Barrales. No para la gambeta, ni el sombrero, ni el caño. Te trajeron para que cuando tomes un rebote la metas adentro. Le pegó al arco y la redonda fue al banderín del córner. Tengo tiempo para otro. ¿No es Mancinelli? No, Mancinelli. Y cabecea y pega en el palo. ¿A quién es el que cabeceó? Espere, cabecea. Pega en el jugador de River. En Moreira, creo. Y pega en el palo. Después le viene la pelota a Barrales de frente con todo el arco. Y Barrales no sé con qué le pegó. Debe tener un Juanete en el pie. Huracán, Huracán es más. Huracán es más y puede. Fernando todo sigue igual, ¿eh? Cero por cero. Sí, no, estaba pensando por qué no entró Montenegro, ¿no? Pero bueno. Y yo pienso que también lo mismo, ¿no? Tiene que ser alguien que piense un poco. Ahora fue el mejor momento Huracán. Con Sosa recostado por la izquierda, con Iritier por adentro. Raro el cambio. Raro porque había jugado bien. Había jugado lindo el equipo. Hay un córner. Sí, señor. Hay tiros de esquina en la esquina de... Borges y Guatemala al periferio de Palermo. Le va a pegar Rodrigo Mora desde la izquierda. Desde la izquierda, Rodrigo Mora. En el arco que da espadas a la vía del Libertador. Ojo que le pega con pierna derecha. Puede tomar comba la pelota. El centro viene, tomó comba el primer palo. Y terminó en gol. La peinó un huracán en el primer palo. No sé quién es el que la termina peinando. El que la peina no sé, pero estaba cantadito, ¿eh? Cantadito, que le pegaba combado con pierna derecha. Y que la cosa terminaba mal. Lo vimos todos. Yo al menos lo vi perfecto desde acá. Mal parado en defensa de huracán. Y sabemos que cuando Mora le pega, se perfiló de una manera impresionante. Gana River en 1 a 0. Y a cobrar. ¿Qué querés que te diga? Y es Driuzzi, el once. Sí, señor. Driuzzi estaba queriendo ver la reiteración. A ver quién es el que peina para adentro. Me parece que es Román. Le pega en la espalda, en la nuca, Román. Sí, lo tenía agarrado al jugador de River igual, ¿eh? Y venía por atrás Driuzzi. Solo en el segundo palo. Solamente tuvo que empujarla al jugador de River. Gana River. Creo que en el momento que Huracán hacía un poco más. Pero se había quedado un poco, ¿no? Sobre los últimos minutos. Había arrancado mejor el segundo tiempo. Demostrando que podía pisar fuerte en campo del equipo de Gallardo. Se fue apagando un poquito. Y en un córner vino el desequilibrio. Mendoza, ¿qué nos llega? Habrá lateral para Huracán. Lateral. Pierde Huracán 1 a 0. Y vos, con lo... ¿Cómo se jugó? Y con todo lo que ocurrió, Huracán todavía está ahí al borde que puede empatar el partido con algún desborde, con alguna jugada individual. Como esta de Puceto. Me paro, Puceto. El centro atrás. Y lo grito, lo grito, lo grito. El travesaño. Le dijo no. Ah, no. Cuando se paró, dije, lo erró. No sé. ¿Cuándo se paró, Mendoza? Se paró para definir, lo erró, dije. Pero en el ángulo, ¿no? Pero es increíble. ¿Y Romat? Ahí va la repe, ¿eh? Fuera del área. Pero Mendoza, Mendoza. El gol que pierde... Ahí está la repe. Y Romat, que bajaba justo un avión, que bajaba en Aeroparque... Como que abre el pie, ¿no? Ventanilla. Como que abre el pie para definir, ¿no? No sé qué hizo, pero cuando se paró, Gaby, te juro que acá dije lo erró. Sin el micrófono en la mano, lo erró, dije. Cuando se paró para definir. Ahora, vos viste, en ese momento yo terminaba de decir, pese a todo, está uno a cero y te lo puede empatar una cara. Pero pregunto algo, ¿no es más productivo Puceto jugando ahí que desequilibra, que mandarlo a marcar al 4 del otro equipo? Sí, sí, sí. Ahí tiene que estar Puceto. Donde lo puso ahora. Sí, claro. Ahí tiene que estar Puceto. Desequilibrando recién como puntero izquierdo. Va a buscar Angulo. ¿Qué estaba? ¿El aire acondicionado? ¿Quién está caliente? Ah, bueno. Lo apagué. Es insoportable el aire acondicionado. Estamos transmitiendo con 3 grados bajo cero, parece. Estamos en Puerto Madryn. ¿Qué? ¿Lo tiró? ¿Qué locura? ¿Usted fue Cacalo el que prendió el aire acondicionado? Le voy a cortar los dedos, eh. A ver, esta es la última. Es la última bola. Viene Huracán. Angulo. 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 Por adentro. Bueno, bueno, bueno. Corre. Yo creo que el perro de mi esquina de mi casa corre más que Angulo. ¿El cuál? ¿El negrito de raza? Sí, el cusquito que tengo en mi casa. Angulito. ¿Se resbala eso, no? No, no se resbala. No, no. El perro se queda parado. Recupero la pelota. No. Montenegro, cómo me gustaría. ¿Sabés que puede terminar en gol? No, que va a terminar en gol. Imposible. Mendoza se abraza con el arquero. Con Augusto Batalla, que lo va a sacar y el referí lo va a terminar. Va a sacar Batalla y el referí Rapalini va a decirle a la pelota. Ahí viene la pelota. Ahí viene. Rapalini dijo, esto no va más. Ganó River 1 a 0. Final, final, final. Chau, chau, adiós. Chau, chau, adiós. Ganó River. River 1 en el monumental Huracán 0. Final del partido. 1 para River, 0 para Huracán. Lo relató Coco Comas para Te lo canto. Globo Te lo canto. 4-911-9067. Línea abierta para oyentes. 4-911-9067. Sí. Ojo que por más que se vaya Caruso y venga Guardiola o sea Orsaní, el técnico de la Copa David, el 9 sigue siendo Barrales. Está bien, no importa. Pero que no... Yo te digo algo. Si se llega ahí Caruso, no rompan con Apuso. Apuso que se dedica a hacer lo que no hace. Acá a jugadores inferiores. Ya hay gente al aire. Dejemos de improvisar. Si no que se haga Caruso. Porque para poner humo con humo, pongamos un extractor. Hay que poner otra cosa acá.